Como vimos en otro vídeo, una de las características de los seres vivos es la irritabilidad, es decir, la capacidad de responder a un estímulo. En algunos grupos de organismos, un grupo de células especiales además forman tejidos excitables capaces de responder a los estímulos y transmitir la respuesta generada. Los tejidos nervioso y muscular poseen esta propiedad y su excitabilidad depende de los cambios eléctricos que se producen a través de su membrana plasmática. Así, el potencial eléctrico de membrana puede permanecer constante en el tiempo o puede variar y conducirse de un lado a otro de las células excitables como un impulso nervioso. Hoy vamos a ver el impulso nervioso. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. A cada lado de las membranas de las células existen concentraciones distintas de algunas sustancias químicas. En el exterior de una neurona que no está transmitiendo hay más sustancias químicas con carga eléctrica positiva, mientras que en el interior las cargas negativas son mayoría. Eso se debe a que en la membrana celular existe un mecanismo que exporta las sustancias positivas hacia el exterior. La transmisión nerviosa es un cambio en la membrana de la neurona que hace que el mecanismo se invierta. Así, en el exterior de ella la carga será negativa y en el interior positiva. Este cambio se va transmitiendo a lo largo de las dendritas, el cuerpo celular y el axón y al llegar a la sinapsis salta y llega a la neurona siguiente. Este salto lo realizan los neurotransmisores como la adrenalina que pasan a través del espacio vacío hasta la siguiente neurona. Cuando cesa la corriente, la situación torna poco a poco a la normalidad y la neurona vuelve a estar preparada para otra descarga. En resumen, el impulso nervioso es una señal que se transmite de neurona en neurona y que tiene como finalidad pasar la información sensitiva o motora hasta llegar a la estructura del cuerpo que corresponda. En el próximo video vamos a aprender más sobre el potencial de membrana y las señales eléctricas. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información, porque lo que sabes, influencia tu destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!